Seguimos en vivo con lo prometido, bienvenido Leonardo Piguló. Hola Héctor, buenas noches para todos. Bueno, con cara de cansado, anoche le tocó trasnochar. Y no era por una... bueno, sí, para algunos fue una fiesta. Usted fue una cobertura. Sí, fue una cobertura, una cobertura periodística. Seguramente muchos de ustedes se imaginarán de qué estamos hablando. Estamos hablando del acto que se realizó en la UOM, allí en la calle Buenos Aires, al 1400, a mitad de cuadra, antes de Boulevard España, donde finalmente fue, le hice llanamente, como lo venimos anunciando, la proclamación del actual intendente, Martín Gil, para ir por la reelección, por ende ser el candidato del Partido Justicialista, de cara a los comicios que, bueno, no tienen fecha. Ah, bueno, mucha gente, debemos imaginar. Sí, había mucha gente. Uno de los primeros conceptos que uno analizaba era si iban a poder lograr una demostración de fuerza, finalmente creo que el peronismo lo logró, no sólo por lo que había dentro del salón, sino que fuera del salón, también había mucha gente, habían emplazado una pantalla gigante, y eso, digo, la cantidad de gente sumado a la... no sólo la cantidad, sino también la... no sé si el concepto sería la calidad de la gente que participó, le dieron una suerte de valor agregado. O sea, por la calidad institucional de qué representa, digamos, teniendo en cuenta que ahí se lo veía al rector de la universidad, al decano de la UTN, había profesionales, obviamente que esto hay que hacer la aclaración. Esta gente, si bien todos saben los vínculos personales y políticos, estaba, si se quiere el término, en representación propia, digamos. Bien, bien, era personal. No involucran, exacto, a la institución. Apoyo de la persona y no de la institución. Y bueno, y después también hubo mucha, digamos, se leyó un apoyo fuerte de los actores políticos. Ajá. Digamos, todo lo que son los actores fuertes del peronismo, se los vio allí. Por ejemplo, hasta se la vio, para que te des un dato, a Estela Citadine de Montes, la exdiputada nacional de Villanueva, que estaba allí presente. Y, bueno, estos fueron algunos de los ítems, o de las lecturas que uno puede realizar, con respecto al acto de anoche. Bueno, ahí veíamos cómo iban haciendo uso de la palabra. Fueron muchos los que hablaron, ¿no? Sí, fueron muchos. Algunos decían que demasiado, que se hizo muy largo. Sí, se hizo un poco largo, fueron cerca más de los 50 casi minutos que habló Gil. Han preparado un convenio de la cantidad de oradores, ahí mientras nosotros seguimos charlando, entiendo. Bueno, ahí está Nora Vedano. Bueno, Nora Vedano, quería decir, está buena la imagen que nos pone Klaus, porque Nora Vedano dijo algo que, para algunos en su momento pasó desapercibido, pero fue lo que le dio la pimienta al comienzo del acto. ¿Muños? Sí, habló Nora Vedano, después Muno. Nora Vedano, cuando arrancó, dijo, traigo el saludo, recién en un mensaje, del gobernador Juan Schiaretti. Lo cual era uno de los interrogantes, digamos, el peronismo Schiaretti, que necesita todo el peronismo unido, de cara a la gran carta que se juega, que es el 12 de mayo. ¿Se iba a expresar? Bueno, obviamente, si Nora Vedano, una, entre comillas, ministra, porque integra la agencia Córdoba Cultura, que es una especie de ministerio, bueno, trae ese mensaje, no es, eso es con permiso, uno se imagina. Sí, sí. Y ahí veíamos recién al presidente del Consejo Liberante, José Cariñano. Habló más gente que en los premios Oscar. Sí, sí, habló muchísima gente, con la diferencia que los premios Oscar habían ganado a IWA, acá no. Sí. Ahí está el oso mercado de ATE, habló Diego Bencivenga, de Luz y Fuerza, José, Mauro Beltrán, y Diego, José Cariñano, volvió a demostrar, todos sabemos que en el ambiente de la política José Cariñano era una buena persona. Sí. Esto creo que no nos escapa a nadie y no hay que tener el plurito en decirlo. Y volvió a tener algunos conceptos y gestos de apertura, no nos olvidemos que José Cariñano hace cuatro años quedó muy mal parado. Claro, claro, claro. Muy mal parado. Recordemos que él estaba casi seguro que iba a ser el candidato. A Castelo, prácticamente lo había dicho en todos lados, ¿no? Claro, claro, claro. Y bueno, y luego hubo, por ahí algunos, desde la Castellín se presenta como un gesto, por ahí también sabemos que hubo negociaciones, y de alguna forma, si se permite el término, Gil le gana la pulseada. ¿A quién? ¿A Cariñano? No, le gana la pulseada en el acuerdo con Vedano a Castelo y termina siendo el candidato intendente. O sea que hay un reconocimiento de Cariñano para con la persona que finalmente fue el candidato y fue quien se quedó con intendente. Lo venía diciendo Cariñano, con el único que no me subo al ring es con Martín Gil. Por una cuestión de respeto, no de una cuestión pugilística me estoy refiriendo. Sí, sí, sí. Con el resto, acordate, Cariñano desafiaba aún al propio Eduardo Cáceres. Ahí está Vilches también, tomando la palabra. Diego Vilches del gremio de los no docentes de la universidad, ahí está Diego Bencibén, el titular de Luz y Fuerza, uno de los gremios fuertes que hay. ¿Hubo ausencias? Sí, hubo ausencias, todo lo que rodea a Eduardo Castelo, no solo en dirigentes, como por ejemplo Daniel López, José Escamilla, la propia Verónica Navarro, sino también algunos gremios, los gremios como el Centro Empleo de Comercio, no se lo vio Garmendia de Aboita y titular de la CGT. ¿Por qué no? Y uno lo entiende... Uno puede pensar que... Sí, lo entiendo como gente que está... No apoya. Sí, están más cercanos a, me parece en este momento, a Eduardo Castelo. mira vos. Como dirigente, siempre estoy hablando como dirigente, no estoy hablando ni comprometiendo... Como representante de... Exacto. Se vio una veintena, una veintena de gremios que se pudieron identificar aquí. Ahí está cariñado. Exacto. Haciendo uso de la palabra y... Bien, ¿qué te parece la elección? Estoy buscando lecturas periodísticas, la elección del lugar y la forma. Bueno, ahí están las... No, la forma estuvo buena. Te vuelvo a decir, es una demostración de fuerza, se está usando, viste, esta pasarela muy al estilo... Esto es Durán Barba en su origen y ahora lo están usando todos. En el local había posiciones encontradas. Algunos añoran el Salón de Ruiz y otros que es donde, bueno, desde donde llegaron y desde donde se hizo toda la campaña, que entiendo que en una reunión en general lo hubo a usar el jueves a Castelo, al Salón de Ruiz, pero otros, bueno, otros dijeron que era acertado y en los discursos se hizo alusión a que estaban en un gremio que, si es un gremio que marcó referencia históricamente en los reclamos de los trabajadores, es la UOM, ¿no? Sí, bueno. La UOM ha sido siempre referencial en cuanto a los reclamos laborales, en cuanto a los reclamos salariales, lo decimos bien, y demás en el movimiento de trabajadores peronistas. Bien. Te pregunto, vamos a lo hablado por parte, la locución que tuvo el intendente. Me interesa escucharlo, más allá de que he visto algo del vivo que hiciste ayer y lo que estaban editando, pero también con mucha vehemencia en el discurso. Sí, sí, sabemos que en Villa María hay algunos dirigentes que son buenos oradores, uno de ellos es Martín Gil, fue haciendo un repaso de gestión, fue tirando definiciones políticas, se alineó lisa y llanamente, obviamente, con el gobernador Juan Schiaretti. Hay una parte del discurso donde él habla de Schiaretti, habla del kirchnerismo, pero habla de Néstor y en ningún caso le menciona Cristina. Ajá. Eso fue todo, para quien podían leer el discurso, fue todo un mensaje. Habló de Néstor, reverdació la figura de Néstor, pero en ningún momento hizo ninguna alusión a Cristina Fernández. ¿A qué hizo alusión en una parte del discurso cuando dice nosotros somos un equipo, no una persona? Y bueno, hubo alusiones. Carlos de Falco usó la frase más fuerte, ¿viste cuando termina un acto y lo usan por ahí algunos sectores de jóvenes, la cámpora en el kirchnerismo o algunos sectores de Macri que se hacen remeras al otro día? Sí. Carlos de Falco dijo, palabra más, palabra menos, este barco, en este barco no entran dos capitanes, hubo un barco para, no es un barco para dos capitanes, algo así. Bien, bien. Obviamente que Martín Gil es un llamado a la unidad, también dicen algunos el entorno que fue el último llamado a la unidad y que fue el último llamado a la unidad con el aval de la provincia. Como diciendo, bueno, es la última vez. Después de esto, es como que dicen, ya no sabemos qué ofrecerle a Eduardo Castro. Bueno, creo que lo vamos a escuchar, obviamente, en una parte de su locución y después trajo placa también usted con lo principal. Sí, hay placa. Vamos a escuchar primero dos minutos. ¿A qué nos comprometemos? A seguir todos los días llevando adelante una gestión que todos los días, al finalizar, haya dejado la ciudad un poquito más adelante. Las cosas avanzan cuando uno lleva el barco hasta un punto, otro toma el barco y lo lleva un poco más allá, no vuelve hacia atrás. Nosotros no abandonamos una sola política que llevó adelante y llevamos adelante desde este proyecto político hace 20 años. Teníamos 100% de agua y cloaca, dijimos, vamos por 100% de gas. Teníamos 34 jardines maternales, dijimos, vamos por 54. Teníamos apoyo escolar, vamos por los centros de terminalidad. Teníamos obras públicas, vamos por las obras públicas estratégicas. Teníamos festival, vamos por mantener el festival. Estamos orgullosos de lo que hemos hecho en esta ciudad como proyecto político en 20 años. Como decía Gerardo, pero estamos orgullosos y convencidos de lo que vamos a hacer en los próximos años por el progreso, la dignidad de todos los villamarienses. Compañeros, vamos a darle a Villamaría la victoria del compañero Chiaretti y vamos por la victoria del peronismo en Villamaría por cuatro años más de transformación, de convicción, de desarrollo y de progreso con justicia social. Muchísimas gracias a redoblar el esfuerzo todos. Vamos todos, vamos todos, vamos a triunfar, a triunfar, vamos con fuerza y con convicción. Muchas gracias compañeros. Bueno, para mí, esto es a título personal, para mí, por lo menos en esta parte de la locución, le hablaba a Castelo. Sí, una buena edición de, recordemos que hay un discurso que hace 50 minutos, está bien sintetizado porque hay una primera parte, como bien dice Héctor, ese primer minuto, donde habla de una gestión que continúa. Claro, porque habla de una gestión anterior. Se llegó hasta acá, sí, se llegó a 100%, pero nosotros continuamos y fuimos por mucho más. Luego de eso, tira el centro, permíteme el término, permítanme, tira el centro de la unidad. Hace ese llamado a la unidad que para algunos es el último llamado a la unidad. Y luego sí, dejan claro que van, junto con Schiaretti, a buscar, a apoyar a Schiaretti en la provincia y a buscar por el peronismo, porque este es otro dato interesante. Como no pasó en los últimos 20 años, me animaría a decirte que no va a pasar ahora, no va a haber interno en el peronismo. El candidato al peronismo se proclamó anoche y es Martín Gil, no nos olvidemos que la presidenta del PJ... ¿Tuvo algún párrafo? Perdón, es completa. Es norvedano y Gil departamental. ¿Tuvo algún párrafo para Sassetti? ¿No? No, sí hubo párrafos críticos para el gobierno nacional. No, Sassetti no, Sassetti no y no lo iba a subir a la cancha a Sassetti, pero no le iba a dar, digamos, entidad, me imagino. Pero sí hubo críticas, muy críticas, en un momento dijo, me acuerdo, por ejemplo, no estamos con viento de frente, si no con un ciclón de frente por las políticas macroeconómicas. Creo que antes de irnos, estamos ya sobre la hora de cierre, tenemos una placa con el resumen de lo que a tu... Algunas ideas de fuerza, sí. A ver, tu consideración es lo más importante. Algo que escuchábamos, Héctor, revalorizó las obras, la acción social y las políticas de educación de su gestión y estaba a seguir construyendo Villa María, que hay un punto liminar del compromiso, pidió trabajar por Schiaretti, por la reelección de Schiaretti, llamó a lograr la unidad del PJ, ese último mensaje que decíamos, y pidió a sus funcionarios, ah, esto también es interesante, trabajar más en el territorio y menos en las oficinas. Dijo que hay que dejar los escritorios ir más al territorio. Y también dijo, no solo para los funcionarios, sino también para los dirigentes políticos, a los dirigentes políticos los instó a que estén menos en el café y más solucionando los problemas de la gente. Yo te digo, está atrapante la situación, de verdad, lo decíamos hoy en la radio. Yo me imagino que desde los arcos políticos también se debe estar sufriendo. Uno lo mira desde afuera y está atrapante por cómo se están dando, ¿no? tanto ambas internas de los partidos más fuertes. Bueno, te cuento algo. El jueves a la tardecita se hace el acto en homenaje a un nuevo aniversario de la muerte de Amadeo Sabatini. No va a ser como es habitual en el cementerio, va a ser en Buenos Aires y Sabatini, donde está el busto de Sabatini, ni ayer en pleno centro. Ya han comprometido su presencia, entre otros, el precandidato a vicegobernador Carlos Briner, que va a estar también aquí en el canal, ya se ha comprometido. El intendente de Belville. El intendente de Belville. Hasta ahora han comprometido presencia de la lista de mestre, pero han sido invitados en las dos listas. Villa María podría constituirse a la sombra, porque en realidad de esa luz que es Amadeo Sabatini, podría constituirse en un lugar para ver el jueves dentro de este interno y dentro del contexto provincial, abonando esto que vos decís, de que cada movimiento y cada expresión pública que haya va a estar para la lectura política. Muy bien, completo, como siempre. Leonardo Piguró, nos estamos yendo.